En esta hora, abra su Biblia en el libro de Lucas En el libro de Lucas, en su capítulo 7 Gloria a Dios Lucas capítulo 7 Vamos a leer tu versículo 36 En adelante, gloria a Dios Dice la palabra del Señor de la manera siguiente Lucas capítulo 7, versículo 36 Amén, voy a repetir para que todos podamos estar conectados ahí Leyendo la palabra de Dios Usted que está en su casa Creo que ahí en su pantalla de su televisor o su teléfono Aparecerá el texto bíblico para que usted lo lea junto a nosotros Leemos la bendita y gloriosa palabra de Dios Honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo Se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume Y estando detrás de él a sus pies Llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies Y lo ungía con el perfume Cuando vio esto el fariseo Que le había convidado Dijo para sí Este si fuera profeta Conocería Quién y qué clase de mujer Es la que le toca Que es pecadora Entonces respondiendo Jesús le dijo Simón Una cosa tengo que decirte Y él dijo Di maestro Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Y no teniendo ellos con qué pagar Perdonó a ambos Di pues cuál de ellos le amará más Respondiendo Simón Dijo Pienso que aquel a quien perdonó más Y él dijo Rectamente has juzgado Y vuelto a la mujer Dijo a Simón Ves esta mujer Entré a tu casa Y no me diste agua Para mis pies Mas esta Ha regado mis pies Con lágrimas Y lo ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Mas esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies No ungiste mi cabeza Con aceite Mas esta Ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual te digo Que sus muchos pecados Le son perdonados Porque amó mucho Mas aquel A quien se le perdona Poco Poco ama Y ella le dijo Y a ella Le dijo Tus pecados Te son perdonados Y los que estaban Juntamente sentados A la mesa Comenzaron a decir Entre sí Quien es este Que también Perdona pecados Pero él dijo A la mujer Tu fe Te ha salvado Ve en paz Bendito Dios Te doy gracias Eterno salvador En este día Estoy aquí En este lugar Parado en tu nombre Señor A traer esta palabra Con tu ayuda Usted mi rey Que conoce La necesidad De cada corazón Le pido Dios mío Que ponga Lo que usted Quiera hablar A su pueblo Aquí estoy Señor Delante de ti Reconociendo Que tuyo Es el poder Que tuyo Es la gloria Señor amado Y que tu no compartes Tu gloria Con nadie Pero también Señor Usted conoce La necesidad De cada uno Porque su palabra Dice que usted Es nuestro pastor Y que en lugares De delicados pastos Usted nos pastoreará Señor Que vas a confortar Nuestra alma Y este pasto Es tu palabra Es tu alimento Ese pan Que desciende Del cielo Señor En esta hora Te pido Que salves Aquel que no es salvo Aquel que está Cautivo Libértalo Aquel que no es salva Salva Sálvala hoy Señor Aquel que no es salvo Que hoy Puede echar manos A la vida eterna Aquel que está enfermo Sea sanado Por el poder De tu palabra Señor Porque tu palabra Dice que Los insensatos Fueron afligidos Hasta la muerte Pero clamaron A ti Y enviaste tu palabra Y lo sanaste Señor Así hoy Envía palabra Y sanidad A este lugar Te lo pido En el nombre Glorioso De Cristo El Señor Muchas gracias Padre Amén Y amén Puedes sentarse hermano Ya se sentaron Gloria a Dios Bendito sea Dios La adoración De un agradecido Vamos a ponerle Segunda parte Porque Este mensaje Lo predicamos En el segundo culto El domingo anterior Y como sé Que casi las predicaciones No las miran Así que hay que Predicarles a todos Alabado sea Dios Este es uno De los pasajes De la escritura Tan precioso Como toda la palabra Pero vemos aquí Como le he puesto De tema La adoración De un Agradecido Es que cuando hay Agradecimiento Hermano Va a fluir O va a expresarse De alguna manera Se va a expresar Este agradecimiento Como lo vemos Con esta mujer Aquí Y este pasaje De la escritura Tiende a confundirse Que es un solo evento Pero no Son dos eventos Diferentes Y la confusión Se presta Porque Los dos Se llaman Simón Este dice Que es Simón El fariseo Y en Mateo Capítulo 26 Versículo 6 Al 13 Aparece La casa De Simón El leproso Dice Es otra persona No es la misma Y aparece El nombre Verdad De la persona También Aparece En Marcos Capítulo 13 Perdón Marcos Capítulo 14 Versículo 3 Al 9 También aparece Este relato bíblico Pero se cree También en el libro De Juan Capítulo 12 Y habla claramente Donde fue En Betania Y estaba ahí Lázaro Y que María Su hermana Fue la que derramó Verdad Nardo puro Perfume también O sea que era una costumbre Verdad De gratitud A las personas Y se presta esto hermano Porque el nombre Simón Era bien común Era tan común Como lo es para nosotros Hoy en día José y María No sé cuántos José Hay aquí Hoy Cuántas Marías Hay La Sagrada Familia Como le llama La iglesia tradicional Verdad José y María José y María Como Juan Cuántos Juanes Tenemos aquí Entre los que conocemos Aquí tenemos Mi hermano Juan Herrera Hermano Juan Nick Hermano Juan Rivera Y así Es común Los nombres comunes Y en la Biblia Nosotros vemos Verdad Registra En estos pasajes Aquí Habla por ejemplo Que en el Nuevo Testamento Varios Que tenían ese nombre Incluso A dos de los apóstoles Simón Pedro Pedro se llamaba Simón Simón el Celote Aún los hermanos de Jesús También Por ejemplo Para que usted vea Que era bien común Ese nombre En Mateo capítulo 13 Versículo 55 A ver que dice Acerca de los hermanos De Jesús Mateo 13 55 Si me ayudas hija Mateo 13 55 No es este El hijo del Del carpintero No se llama Su madre María Y sus hermanos Jacobo José Simón Y Judas O sea que había uno Verdad Que se llamaba Simón Ahí Entre ellos Y También cuando Cristo iba Llevando la cruz Se apareció uno Que se llama Simón también Verdad Simón de Sirene También El padre De Judas Iscariote Se llamaba Simón Eso dice En Juan capítulo 6 71 Juan 6 71 Si me ayuda Ahí Hablaba de Judas Iscariote Hico de Simón O sea para que usted vea Lo popular que era el nombre Y que no nos confundamos Este evento Con uno mismo Y no es que Digo el Señor Mejor mire Lo pecador Y lo Lo mal que a veces Nos portamos nosotros Y no andar investigando Hermanos La marca del calzado Alabado sea Dios Pero Aquí podemos ver Nosotros también Simón El 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 hechicero Otro Simón O sea que ese nombre Era bien Común En el En el tiempo Del Señor Bueno Pero aquí Nosotros podemos ver Hermanos Que dice que Uno de los fariseos Rogó a Jesús Que comiera en su casa Es decir Que le rogó Al Señor Que viniera A su casa Invitar a Jesús A la casa Es un gran privilegio Es un gran honor Cuando se hace Con la Con el propósito Correcto Porque en realidad No sabemos nosotros Cuál fue La intención De este fariseo De invitar a Jesús Pero por lo que Podemos leer Se ve que no era Una buena intención La de Él Porque Jesús Aceptó Porque Dios Conoce las necesidades De cada persona Y Él quería Darle una lesión A este fariseo Él quería Darle una enseñanza Bueno de aquí Algunos han dicho Bueno Yo como cristiano Puedo ir a comer Ahí con los pecadores Como lo hacía Jesús No se confunda Si usted Va a compartir A la mesa Y a las fiestas Mundanas Si va a hacer Lo que hizo Jesús A predicarlo Como agarró a Simón Amén Pero si usted Va a unirse A la pachanga Tenga cuidado Si porque algunos Se basan de eso No que el Señor Comía con pecadores Mira aquí Simón Y el Señor Va y pues yo puedo Ir a donde quiera Dice que la palabra Dice que todo Me es lícito Mas no todo conviene Porque creemos Que la intención De este hombre No era buena Porque yo creo Hermano Eso es lo que yo pienso Versión Fidel Portillo Es que si no hizo Lo que comúnmente Se hacía Con un invitado Es que lo miraba De menos Y el Señor Se lo dice Mira Simón Entré a la casa O sea que Él lo trajo Para entre las pláticas La gente siempre Le estaba preguntando A Jesús Y quizás quería Según él Agarrarlo en algo Al Señor Para anotar Y ir ahí al Sanedrín ¿Verdad? Miren lo que dijo En la casa Pero es una bendición Es un privilegio Invitar a Cristo Al hogar A la casa Usted Que presta Su apartamento No importa Que sea pequeñito Aunque estemos Apretaditos El día sábado Que estemos Con calor Usted está invitando A Cristo A su casa Bendito el Señor Y la bendición De Dios Va a llegar Allí A esta casa A verlo Por hecho Hermano Que Dios Va a bendecir Ese lugar Una de las cosas Importantes Es que vemos Aquí Que dice Que Simón Rogó al Señor Que llegara Esto nos indica Que Jesús No entra a un lugar Si no lo invitan Mi amigo Si usted No invita A Cristo Él jamás Entrará A su vida Le gustaría A usted Hacer lo que Simón hizo Lo invitó La diferencia Que usted Lo va a invitar Con el propósito Correcto Jesús Jesús no entra A la fuerza A ningún lugar Él dice El que quiera Venir en pos de mí He aquí Dice el Señor Yo estoy a las puertas Y llamo Si alguien Alguien Si alguien abre Yo voy a entrar Voy a cenar contigo Y tú vas a cenar Conmigo Eso es algo Algo íntimo Algo muy bonito Una relación Porque nadie invita A cenar a alguien Verdad Que no conoce Muy raro Entonces Jesús No entra Si no lo invita Lo que podemos ver También aquí En este pasaje Es que el Señor No rechaza A nadie Aquel que el viernes No lo echa fuera Jesús sabía Quien era esta mujer Y lo que nos podemos Preguntar es Como esta mujer Entró allí Si los fariseos Hermanos Eran algo Que despreciaban A esta clase De gente Más que la Biblia Dice Que era pecadora Y posiblemente Posiblemente Quizás el trabajo De ella era Como le llama El mundo El trabajo Más antiguo Le llaman Miren como el diablo Disfraza el pecado Hermano Bueno pero nosotros Vamos a creer Lo que dice la palabra Que era pecadora Es la vez Posiblemente Era Quizás una ramera Ese era su trabajo Y conocía de perfume Y usaba perfume Y usaba perfume Caros Y quizás Así como las mujeres Verdad que andan Su perfume Ahí hermano En la cartera Para andar Echando el perfume Quizás andaba Algo especial Ahí Y como entró No sabemos Porque me imagino Que los guardias De Simón El fariseo O los que estaban Cuidando ahí Al ver una mujer Así vestida De esa manera O como dice la palabra Que era pecadora O sea que la distinguían Que toda la ciudad La señalaba Como la pecadora No la iban a dejar Entrar fácilmente Pero como en aquel tiempo No había luz Así como tenemos hoy Quizás se fue Por las escondidas Alrededor Pero ella Lo que quería Era llegar Donde estaba Jesús Así como usted hoy Ha venido aquí Donde está el Señor Usted físicamente No lo puede ver Pero aquí está el Señor Aquí hay ángeles De Dios Guardándonos Y cuidándonos Alabado Cristo En este día Alabado sea el Señor Jesús Ahora Y sé que entonces Una mujer de la ciudad Que era pecadora Al saber que Jesús Estaba a la mesa En casa del fariseo Trajo un frasco De alabastro Con perfume El alabastro Creo que ahí En el Deste Deje una foto Pequeñita hija El alabastro Es una especie De mármol Muy fino Caro No sé si me pudieras Ayudar hija Disculpa que se me olvidó Decirte Eso es el alabastro El alabastro Es decir El envase Donde estaba Este perfume Por si Solamente El contenedor Donde estaba Era sumamente Caro En aquel tiempo Es un mármol Eso es El alabastro O sea Se acostumbraba A hacer esos Esos botes Para guardar Aceite Para guardar Perfume Guardar muchas cosas Y dice que Era un perfume Carísimo Que cuando fue derramado O sea Esparció el olor Por todo Por todo el lugar Donde estaban allí Sentados Y dice Cuando vio esto El fariseo Que le había Convidado Dijo Para sí Ahí empezamos A ver Lo que pensaba Simón el fariseo Y según Él Él lo estaba Confirmando Quien era Jesús Quizás Quizás Para sí Mismo Él estaba Diciendo Ya me Di cuenta Que este Es un falso Ha de haber Dicho Porque si Verdaderamente Fuera Profeta Este Supiera Él quizás Conocía Como buen Fariseo Conocía la Palabra Él había Dicho No Cuando Aquella Mujer Se disfrazó Verdad Llegó Disfrazada Cuando Saúl Llegó Disfrazada Los brujos Sabían Quién Era el que Venía Y este Que dice Que es El Mesías Mire La intención De él Quizás No era Tan buena Hermano De este Hombre La Admiración La Admiración Arrepentimiento Y adoración De esta Mujer Era Una Actitud Tan Grande En esta Mujer Hermano Yo me Imagino Que esta Mujer Quizás Ya había Escuchado De Jesús Y había Visto Los milagros Que Jesús Había Hecho Y cuando Esta Mujer Llegó A lo mejor Ya se había Arrepentido De la clase De vida Que llevaba Y quería Darle Este Presente Al Señor Quería Mostrarle Su cariño Su amor Su agradecimiento Su gratitud Hermano Nadie Puede Dar De lo que No tiene Cuando una Persona Tiene Gratitud En su Corazón Eso va A darlo Que tal Es nuestra Adoración Hermano Cuando venimos A la iglesia El tema Es La adoración De un Agradecido Este Pasaje Bíblico Nos enseña A nosotros Grandes Cosas Que ella Traía Algo Muy Preciado Algo Muy Caro Pero a ella No le Importó Lo que Le había Costado Aquel Presente Que ella Traía Traía Hermano Esta ofrenda Especial Para el Señor Y cuando nosotros Vemos dentro Del templo Cuando nosotros Vemos dentro De la congregación Personas Hijas E hijos Del Señor Que vienen Con un corazón Lleno de agradecimiento De gratitud Y la persona Empieza a levantar Las manos Y empieza a adorar Al Señor Para él Es dolor grato Dice Que allá En el altar De bronce Sube como humo Como incienso Dice que son Las oraciones De los santos Es la adoración La alabanza De aquellos Que están agradecidos Por todo lo que El Cristo De la gloria Ha hecho por usted Y ha hecho por mí Y cuando una persona Está en el templo Está en la iglesia Pero no levanta Ni las manos Hermano No quiere adorar Y esta hija Está bostezando Y dice ¿Cuánto van a parar Los hermanos? Quizás muchos Están cantando Pero aquel Que verdaderamente Está conectado Con Dios Dice ¿Por qué pararon hermanos? Hubieran seguido Cantando Porque yo quiero Seguir adorando Al Señor Alabado sea Dios Y no se confunda Hermano Cuando nosotros Estamos ahí Los hermanos Están adorando Y decimos Cante otra No se confunda No la están cantando Para nosotros Cuando alguien De allí Dice para acá Hermano Cantemos otra Es porque se la queremos Cantar al Señor No la estamos pidiendo Para nosotros Nosotros no estamos En la cantina Nosotros no somos Mundanos hermanos Estamos pidiendo Una alabanza Porque queremos Seguir adorando Al Rey de Reyes Y el Señor De los señores Alabado sea Dios Cuando un corazón Está lleno De gratitud Queremos seguir Alabando Y adorando Al Señor Esta mujer Expresó Lo que tenía En el corazón Cuando usted ve Alguien que derrama Su alma Su corazón Como Ana Pidiéndole al Señor En el altar Dice guau Esta persona Si tiene agradecimiento Tiene gratitud Por todo lo que El Señor Ha hecho en su vida Alabado Dios Bendito sea Dios La adoración La alabanza De un agradecido Que feo Que feo es hermano Cuando una persona Es desagradecida Verdad Que usted hace Un favor Y la verdad Que Se siente feo Yo una vez Hermano Fui a visitar Un hermano Y hace bastante tiempo No se preocupe Que no está aquí Los fui a visitar Que estaba enfermo Y yo hermano Pasé al restaurante A comprarle la comida Y le digo Hermano Aquí le traigo Una comidita Ahí póngala Yo me sentí Tan mal Que me dieron Ganas de llevarme La comida Hermano Créame Que aunque sea Por cortesía Le he dicho Gracias hermano Gracias Se siente feo Pero cuando hay Una persona Agradecida Hermano Le dice Gracias hermana Gracias hermano Por lo que usted Ha hecho Gracias por lo que Usted ha hecho Conmigo Expresa esa gratitud Hermano Como cree Que se siente El Señor Cuando entran Sus hijos Aquí al santuario Aleluya Y un corazón Agradecido Le dice Señor Dios andaba Arrastrado Allá afuera El diablo Me estaba paliando Y tú me has recibido Con los brazos abiertos Me has dado Tu espíritu santo Me has lavado Me has bendecido Señor Como no te voy a adorar Como no te voy a alabar Señor Es que va a expresar De lo que hay dentro Del corazón Cuando un corazón Está vacío Está seco No tiene nada Que decirle a Dios Porque hermano Aquel que está agradecido Va a estar diciendo A tu nombre Gloria Jesús Alabado sea tu nombre Para siempre Porque el espíritu de Dios Que muera en usted Va a hacer expresar Este agradecimiento Al Dios de gloria Bendito sea Dios Pero el fariseo Estaba Estaba hermano No estaba viendo Aquella mujer Que estaba Arrepintiéndose Y agradeciéndole al Señor Él estaba murmurando Estaba criticando Quizás en la iglesia Sucede lo mismo Yo no lo sé Mire esta Como está adorando Y llora Y es mala Es malo Se porta mal Allá en la calle Si hermano La actitud de Simón El fariseo A veces en la iglesia También Pero que lindo Es ver Un corazón Que está lleno De gratitud Perfecto No hay nadie Hermano Déjeme decirle Que no hay nadie Perfecto No lo hay Así como no hay Una iglesia Perfecta No hay nada Perfecto Si usted empieza A buscar defectos Aquí en esta iglesia Los va a encontrar De a montón Porque no existe Lo perfecto Si usted encuentra Una iglesia Perfecta Me avisa Que yo me voy Con usted Bueno mejor No me voy Porque Si usted llega A una iglesia Perfecta Llegando Usted ya la arruinó Ya le echó A perder Porque Alabado Soy el Señor Dice el 39 Cuando vio esto El fariseo Que le había Convidado Dijo para sí O sea Él no lo expresó Él lo pensó Que estará pensando usted Ah Pero aquí está Uno que sabe Todos los pensamientos Hermano Aleluya Y el Señor Le mostró Verdaderamente Quien era Y en varias ocasiones El Señor Hizo eso En otra oportunidad Le dijo ¿Por qué Cabiláis En vuestros pensamientos? Eso solo Dios Lo sabe Si usted ha leído El Salmo 139 Señor Tú me has Conocido Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Los mismos Te son las tinieblas Que la luz Tú has Conocido Me acostarme Y levantarme Y no hay nada Oculto Ante los ojos Del Señor Todo el Señor Lo sabe Pensó Para sí Simón Este Si fuera Profeta Conocería Quién Y qué clase De mujer Es la que le toca Que es pecador Este hombre Este hombre Se ha de haber quedado Se ha de haber quedado Sorprendido Cómo dejaron pasar Esta mujer O cómo entró aquí Nosotros somos buenos Para juzgar hermano Si allá En el barrio Neacharén En Jerusalén Son los 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 Ortodoxos Que son los Los fariseos Del Nuevo Testamento En ese barrio Incluso Si una mujer Está parada En la calle O anda caminando En la calle De una manera No 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 correcta Ellos Se agarran el sombrero Se tapan así Para pasar Ve que andan sombreritos Esos que andan vestidos De negro Andan con sombrero Agarran el lapicero Le quitan la punta Al 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 bolígrafo Al lapicero Y le tiran así Miren la ropa En la cara Y las autoridades Allí en Israel Ya saben O sea No es que los van a meter Presos por eso Porque tienen cierto Respeto Uno es un barrio Todos los ortodoxos Ellos no trabajan O sea Secularmente Ellos se encargan De estudiar La palabra De estar en la sinagoga Y el gobierno Les paga Y aunque usted No lo cree Es así Entonces Y mire Para una mujer judía En el tiempo este Soltarse el cabello Era visto Como una Como le digo Como un pecado Una falta de respeto Como algo seductor Como algo vulgar Porque recuerde Que en aquel tiempo Aún ahora Las judías Cuando van para la sinagoga Llevan cubierto Su pelo Con un velo Entonces Cuando aquella mujer Se derrama A ella no le importó Lo que dijera Nadie A ella no le importó Ella lo que quería Era adorar al Señor Y expresarle Su gratitud Al Señor Yo digo hermano Que quizás Aquel pelo Que usaba Para coquetear Allá en la calle Digo hoy lo voy a ocupar Para adorar al Señor Aquellos ojos Que eran las puertas Para que entrara el pecado Y seducir a los hombres Ahora estaba sirviendo Para que Se convirtieran En una fuente De adoración Para el Señor Así Así debemos de ser Nosotros hermanos Que por estos ojos Entre el pecado Los malos deseos Amén Que ahora Aquí en la iglesia Cuando estaba En la presencia De Dios Que salgan lágrimas De gratitud Que son lingüentos De unción Y aroma Para el Rey De la Gloria Alabado sea Dios Para siempre Oh que maravilloso Hermano Como dice el apóstol Pablo Y el ímolo de los romanos Que así como para la iniquidad Prestamos nuestros miembros Ahora Prestemos este cuerpo Para servir Al Dios vivo Alabado el nombre de Jesús Pero cuando hay unas personas En la iglesia Que les da pena Que lo vean adorar Que no quieren ni aplaudir Que no quiere decir Un gloria a Dios Que no quiere decir Un aleluya Que a usted no le importe Lo que piensen de usted Que como se mueve Que no se que Y yo entiendo En un recién convertido Hermano Que como que está atado Le pesan cuatro toneladas Cada mano Y no las puede levantar Pero yo le doy un consejo Hágalo la primera vez Cuando lo haga la primera vez Después ya no le va a costar La segunda vez Ya le va a pesar menos la mano La tercera vez menos Después menos Después ya se va a sentir incómodo Y no levanta las manos Para adorar al Señor Bendito sea Dios Entonces respondió Jesús Y le dijo Mire la educación de Cristo Hermano Simón Simón una cosa Tengo que decirte Jesús le está pidiendo Permiso para hablar Mire aprendamos eso hermano La educación Del Señor Y era el Hijo de Dios A veces nosotros No queremos dejar hablar Al otro hermano Solo nosotros Queremos hablar Mucho menos le vamos a pedir permiso A alguien para hablar Pero el Señor Él nos da un gran ejemplo Aquí hermano Simón Una cosa Tengo que decirte Estaba en casa ajena Mira el respeto Mira el respeto Del Señor Hermano Y él le dijo Di maestro O sea le está diciendo Puedes hablar Si porque si alguien va a decir Algo hermano Que no le gusta mucho Y está en su casa Lo podía correr ¿Verdad? Entonces Y él empieza a decirle Una creador Tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Año y medio De trabajo Un denario Es un día De trabajo Y no teniendo Ellos Con que pagar Perdonó A ambos Di pues ¿Cuál de ellos Le amará más? Respondiendo Simón Dijo Pienso que aquel A quien perdonó más Y él le dijo Rectamente Ajuzgado Ahí lo halagó El Señor Pero el Señor Lo que le está diciendo Mira Simón Tú eres El que debes 50 O sea el Señor Le está diciendo Que quizás Como fariseo Se esforzaba Por agradar a Dios Pero no era perfecto Era pecador Igual que la otra Le está diciendo Los dos tienen necesidad Del perdón Pero ve El que le debía 50 Porque el Señor Le dijo al joven Que aquel Casi era perfecto Señor ¿Qué debo de hacer Para heredar la vida eterna? Bueno Los mandamientos Saben Es que el Señor Sabe cuánto usted sabe De la palabra Y no la quiere cumplir Pero Le dice ¿Cuál es el gran mandamiento De la ley? Amarás al Señor Tu Dios Con toda tu mente Con toda tu alma Y tu corazón Y le dijo Todo esto Lo he cumplido Desde mi juventud O sea Que era calidad De joven Hermano Y Jesús No le dijo Que no O sea Que Esos fariseos Se ponían las pilas Para guardar la palabra Pero Les faltaba algo Andaba a vender Lo que tenés Ahí que le tocan La cartera Todo está bien Hasta que habló De dinero Alabado sea Dios Ahí Día ese pastor Nos dir Besos hermanos Ahí en remanente Fiel Muchos piden Ahí No Yo se fue muy triste Porque tenía Buena cuenta En el banco No quería Desajustar Los días 100 Que tenía guardado En el colchón Banco Si Pues el Señor Le está diciendo Está cerquita Tú le ves 50 Pero esta Si es pecadora Ellos mismos La estaban juzgando Es pecadora Pero ambos Tenían una deuda Que no podían saldar No podían pagar Es que la deuda Del pecado Nadie puede pagar Porque es un precio Tan alto Amén Que Jesús Tuvo que descender Del cielo Para pagar esa deuda Porque no hay nadie Que pueda pagar Por su propio mérito Por su propia cuenta La deuda del pecado No pudiendo Ninguno de ellos Pagar esa deuda Le perdonó A los dos Le está diciendo Mira Esta mujer Conoce más De perdón Que tú Esta mujer Que tú dices Que es pecadora Tiene más gratitud Que tú Porque esta que es pecadora Ha hecho lo que tú Tenías que hacer Como conocedor De la palabra Como uno De la alta sociedad No lo hiciste Conmigo Entré No me diste agua Para lavar mis pies Era una costumbre En el Medio Oriente Cuando se invitaba Alguien a la casa Más si Si la casa era Verdad Bastante lujosa Por las sandalias Venían llenas De polvo O como se dice Comúnmente Patas rajadas Verdad El polvo caliente Las piedras Y ellos Acostumbraban Para sentirse Más relajados Quitarse las sandalias Y sentarse Y más que iban a comer Normalmente Tenían los sirvientes Ahí para lavar Los pies Que fue El trabajo Más Más humilde Que hizo Jesús Y él lo hizo Para dar ejemplo Verdad Y acostumbraban Después de lavarlos Hermanos Eugirlos Con aceite Porque habían Rajaduras Resequedades Que lindo es eso Verdad Que bonito Se siente hermano Cuando a uno le hacen eso En los pies A mí me lo ha hecho Mi esposa Muchas veces Y me pasa diciendo Te quiero lavar los pies Y yo siento bien feo Hermano De verdad Pero cuando uno Está cansado Alabado sea Dios Y le dice No me diste agua Para lavar mis pies Pero esta Que tú dices Que es tremenda Pecadora Desde que entré No ha dejado De lavar mis pies Con tus lágrimas No ungiste Mi cabeza Pero este Está usando su cabeza Para lavar mis pies Acostumbraban eso hermano Ponerse ahí Para el cuero cabelludo Verdad Así como las mujeres Usan zapullulos Decimos en El Salvador No sé si hay en algún otro país Un aceite ahí Para la resequedad Del cuero cabelludo Zapullulos Entonces Y el Señor Le está diciendo Mira Tú que eres el maestro Que enseñas a los demás Y tú no haces Lo que tienes que hacer Pues no sabemos Si es que lo miraba De menos ¿Verdad Jesús? He dicho Este que anda Con este montón De pescadores Que andan Mal olor a escama De haber dicho No sabemos Solo Dios lo sabe Pero el Señor Le da una lesión A este hombre Bendito sea Dios La mujer sabía más De arrepentimiento Y perdón Que Simón El que decía Conocer la palabra La mujer La mujer tenía amor Y gratitud Aquellos ojos ¿Verdad? Ya le he dicho Que por cuáles Entraba la maldad Y el pecado Ahora estaba ella Ungiendo al Señor Con sus lágrimas Bendito el Señor Su profunda humillación Y arrepentimiento Por el pecado Que se colocó Detrás de Jesús Así como aquella mujer Que por detrás Tocó el borde Del manto del Señor Porque era bastante Inreverente Que ella rompió Muchos Esquemas Tradiciones Y costumbres Que tenían Las rompió Esta mujer Al acercarse A Cristo De esta manera Más que era Me imagino Que era una reunión De puros hombres Y andaban los apóstoles Pues Y todos los seguidores De Jesús Y es que Esto hermanos Es una cosa Tan tremenda Que sucedió aquí Para que usted vea Lo que le decía Al principio Que Jesús No echa Afuera A nadie Él no le va A rechazar Y así como A esta mujer No le importó El que dirán Hasta hoy Usted que está aquí Que no le importe Lo que diga La gente Lo que diga Tu familia Lo que diga Quien quiera Lo que diga El diablo Menos Lo que importa Es lo que va a decir Cristo de usted Alabado el Señor Y Cristo se agradó De ver Aquella actitud De aquella mujer Pecadora Que estaba Reconociendo Su pecado Estaba expresando El agradecimiento Que había en ella Bendito el Señor Todo pecador Arrepentido Verdaderamente Muestra Un tierno amor Al Señor Jesús Como no sentir Un amor grande A un Dios Tan perdonador Y tan ofendido Por nosotros Hermano Él no los echa En cara Las cosas Él cuando perdona Perdona De verdad No como nosotros Dice que perdono Pero no olvido Dice no es perdón Dice yo le perdono A ella Pero no olvido La ofensa Que me hizo Y la palabra Dice todo Lo contrario Dice Si no perdonas A los hombres Sus ofensas O sea que si perdona La ofensa Ya se le va a hacer Mucho más fácil Perdonar a la persona Es decir Que ya cuando la mira Usted no va a sentir nada Pero si mira a la persona Y se acuerda De la ofensa Pues no es Es un perdón A media Es un perdón Incompleto Verdad O como yo he predicado Que hay varias Clases de perdón Está el perdón Retardado ¿Verdad? ¿Cuál es ese Perdón retardado? La mujer Porque se ha portado mal O tiene castigado Al marido Dice lo voy a perdonar Pero todavía no Lo voy a dejar Que sufra Lo voy a dejar Que sufra Un poquito más Para que me valore Lo que soy Mire Aleluya No si Hay algunas Que son tremendas Hermanos Les gusta hacer Sufrir al esposo Tenga cuidado Que yo he conocido Mucho Que por la mujer Andar de ahí Todo negando Y negando Y aquel que está Medio carnudo Allá afuera Busca lo que Lo que no le dan En la casa Tal vez por una ofensa Así pequeñita No le ha perdonado No Se ha portado mal Ahí lo voy a tener Castigado Por si está algún Castigado hoy Se va a alegrar Esta noche Aleluya Gloria a Dios Alabado sea Dios No tenían ambos Cómo pagar Esta deuda Ni el que está Sentado Ni usted Que quizás sea El que le debía ¿Cuánto? ¿Cuatrocientos? ¿Quinientos? Vamos a decir Que usted era el de quinientos Y el otro Que debe cincuenta Pero tanto Ni usted Ni él No puede No puede pagar Esa deuda Pero nosotros Casi la mayoría Queremos ponerlo Verdad Que son cincuenta Los que debemos Como aquel Que estaba Señor Te doy gracias Porque Yo no soy como este Hablador Carnudo Yo ayuno Tres veces Por semana Doy diezmo De todo Lo que da Y este Ni diezma Ah pero ¿Qué dijo Cristo? No dice que el otro No lo perdonó Pero aquel Fue perdonado Justificado Antes que aquel No teniendo Con qué pagar Perdonó A ambos Pero Simón Juzgó Justamente Le dijo Ciertamente Al que más Se le perdonó Y será que Si nosotros Echamos una miradita En el momento De la adoración Hermano Será que Podemos decir Bueno Este si le debía Quinientos Al Señor ¿Ve alguno Que está con las manos En la bolsa? No este Ni de cincuenta Llega Según él Este Es decir Que una cora Le debe al Señor Que usted El que le debe Menos al Señor El que El que menos Le perdonó Al Señor Debe de amar más Porque le ha evitado Un montón De lágrimas Un montón De llanto De irse a quebrar Los dientes Allá afuera En la calle En el mundo Tiene que tener Agradecimiento Por Dios Todo lo que Dios Le ha dado Siempre Le digo A los jóvenes Usted que no le tocó Meterse a ese trailer A esa pipa Viniendo allá Por México Por la frontera Aguantando hambre Comido de zancudo Lleno de hongo Los pies Todo hediondo Llegamos aquí La mayoría No todos Por supuesto Verdad Perdonen hermanos No se me ofendan Pero Quizás Nosotros Nos acostaron En petate Y todo orinado Cordeles Lleno de talajes No los conocen Algunos Aunque aquí Son más grandes Le llaman chinches Así bien grandes Pero usted Nació En colchón Nosotros quizás En el suelo Hermano Muchos de nosotros Así nos criamos Estoy hablando yo Pero no estoy Generalizando hermano Entiéndame Allá Revolcado En el piso Comiendo tierra Todo lleno De lombrices Usted no ha Sufrido Usted tiene que Estar más Agradecido Con Dios Nosotros por Todo lo que Dios Ha hecho Que nos ha Perdonado Nos ha Rescatado Todos Somos De besos O del beso Era algo De amor Algo De Respeto A la persona Pero ni eso Le dio Simón Hermano Como somos Nosotros Delante Del Señor Somos Deudores Mi amigo Todos Somos Deudores Inclina Inclina Su cabeza Vamos a orar A Dios Padre Mucha